Sí, mira, buenos días. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, que es el día oficial, es el día 14 de noviembre. Nosotros, en coordinación con el municipio, la Secretaría de Salud, hemos organizado la primera jornada de prevención y control de la diabetes. Esta primera jornada se va a realizar el día 12, 12 de noviembre, es viernes, con horario de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Aquí en el Centro Cívico, Carlos Cantú Rosas, iniciamos a las 8 de la mañana para cerrar justamente a las 2 de la tarde. La jornada comprende un circuito que se armó adentro del auditorio, integrado por 10 módulos o 10 estaciones. En cada una de estas estaciones se va a colocar a una educadora en diabetes y vamos a realizar grupos o a integrar a los asistentes en grupos de 10 o 12 personas, no más, para que vayan visitando en un periodo de 7 minutos aproximadamente cada uno de los módulos. Entonces, la persona que nos visite puede recorrer el circuito en 40, 45 minutos. Y lo interesante de esto es que los educadores en diabetes, que son las personas entrenadas para capacitar a las personas en cuanto a información, cuidado, prevención de la diabetes, les van a estar dando información muy detallada, muy personalizada, para que la pongamos en práctica y los que ya tienen diabetes aprendan a cuidarse y prevengan la aparición de complicaciones asociadas a esta enfermedad. Y un grupo de población que a mí me interesa mucho es las personas que están en prediabetes, los que están en riesgo de desarrollar diabetes, que este tipo de eventos también les brindan la oportunidad de prevenir el desarrollo de la enfermedad. Entonces, es una excelente oportunidad para que toda la población acuda aquí al Centro Cívico Carlos Cantú Rosas, se puedan practicar un examen de glucosa de manera gratuita, se puedan practicar una medición de la presión arterial, se va a medir la estatura, se va a medir el peso, se va a medir la cintura y esto nos va a traer como beneficio poder entregarle a todas y cada una de las personas asistentes el riesgo que tienen de desarrollar para desarrollar diabetes. Entonces, es un evento único, es la primera vez que se desarrolla un evento de esta magnitud aquí en la ciudad de Nuevo Laredo y yo quiero aprovechar a todos los medios de comunicación para que hagan una invitación abierta a toda la población que desee enterarse, que desee revisar su sangre, que quieran recibir información de manera gratuita. La jornada es totalmente gratuita. Que se acerquen aquí con nosotros el próximo 12 de noviembre, desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Gracias.